Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa con un emotivo video que republicó de una cuenta de sus fans. La actriz y cantante difundió las imágenes en sus historias de Instagram que están acompañadas del mensaje, Descansa en paz Julián, eres y serás siempre luz en la vida de quienes te queremos. En la grabación se ven diferentes etapas de la que fue la vida de Julián Figueroa, desde que de muy pequeño manda besos ante las cámaras de un programa de televisión, hasta donde aparece acompañado de su hijo José Julián. Maribel Guardia publicó previamente un comunicado en el que informó que su único hijo murió de un infarto agudo al miocardio y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido. El funeral del también hijo del cantante Joan Sebastián se realizó de manera privada.